Yo cuando empecé tenía como 11 años, yo empecé a rapiar con mi primo, mi primo fue que me inculcaron eso, tú sabes yo iba de vacaciones para donde ellos y ellos me decían, pero ellos cantaban, entonces ellos me decían, escribe algo ahí que si está duro lo puedo montar porque yo tenía un mini estudio, tú sabes, almao, y ahí empecé yo, y ahí empecé yo con mi primo. ¿Pero de vacaciones para dónde? Es aquí mismo en Romana, tú sabes, yo vivía en la Romana, iba a vacacionar a otro pueblo de la Romana. Oye, de la Romana, ¿cómo tú te sentiste cuando Balbón hizo ese tema y con el título de la Romana? No, no, me sentí bien, tú sabes que hay mucha gente que viene a vacacionar para acá, tú sabes que esto es como una área turística, ¿me entiendes? Aparte de que es muy mencionada, esto es como una área turística, hay mucha playa, mucho de todo, ¿entiendes? Ya esto es algo como para vacaciones, todo el mundo coge esto de vacaciones. ¿Y qué tiene la Romana? ¿Qué tiene la Romana que te inspira allá? ¿Qué tiene? ¿Algo que tú creas que es lo que es? Yo digo que aquí no se duerme, aquí se goza, es... Hasta amanecer, aquí la gente no duerme, en verdad, la gente habla de Rulay por el tiempo. Ni en el COVID, ni en esto de la pandemia tampoco. Aquí no le para mucho a eso, en verdad, aquí no le para mucho a eso. La gente anda Rulay, la gente anda Rulay para acá. ¿Y tú le paras, tú le paras? Oh, claro, tú sabes, yo le tengo miedo a eso, en verdad. Yo, 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 como una semana sin ver el sol, cuando estaba empezando. Sí, sí, ¿para qué era ahí? Porque no me responde, chamón. Y qué, 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 qué sacaste de esa oscuridad, porque, ¿me entiendes? ¿Qué, qué, 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 qué musa cogiste de esa oscuridad? Yo escribí un par de temas, si supiera que, a mí me gusta más escribir en el estudio, de ahí, ahí, escribí en mi casa. Me gusta mucho escribir los de ahí, ahí. Pero yo escribí un par de temas, un par de cosas que próximamente van a estar saliendo. ¿No tiras, no tiras, no sacaste una ya de que había grabado en la cuarentena todavía? Eh, sí, yo creo que oficialmente fue en la cuarentena que lo grabamos. No, no se atrenó. Ah, se atrenó en la cuarentena, pero no, todavía no se acabó algo que haga grabado aquí en la calle. Esa es con la, esa es con la chamaca, ¿verdad? Ajá, con la chamaca, sí. Ajá, con la chamaca, porque yo creo... Tú sabes que en el RD le gusta esos bochinches, bro. Y yo, pero, háganle preguntas a, a, a Nino, y tengo que preguntarle porque fue la mayoría que preguntó ese diablo. En el RD le gusta el bochinche. ¿Qué es lo que hay con la, con la perversa, qué se llama? ¿Qué es lo que hay con ella? No, no, la perversa, mi amiga, tú sabes, colaboramos en un tema, hicimos una controversia, como que éramos pareja. Porque eso se vende mucho aquí, ¿tú entiendes? Hacemos controversia como que somos parejas, así el tema corre más. Pero realmente con ella no hay nada, ¿me entiendes? Bendiciones para su carrera, se le quiere y estamos matando. El tema está uno de los números uno aquí, gracias a Dios. Pero ella, ella tiene, ¿cuál es el problema de decirle que con Yomel o qué sé yo? Mira, en verdad yo te estoy preguntando porque eso me preguntaron a mí. Yo no sé nada de eso. No, verme que el, 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 el novio de ella oficial es Yomel, ¿me entiendes? Yo simplemente fui una, una cosa en la red. ¿Me entiendes? Para, para, para otros promocionar el tema, pero ellos hicieron novio después que ella se pegó, ¿me entiendes? Ok. O sea, la que la hicieron a flote después que, que él vio que ya estaba pegada. Ok, ok. Ah, nada, 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 pero la gente cree que tú le diste, ¿verdad? Eso fue. Sí, exacto. Pero yo no le daba. Oiga, 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 estaba, 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 ¿verdad? ¿Vere, acepta tú a ese juego? Sí, sí, se me está sanando, por eso se ve así.